Y yo su Juan y notar esta letra marca I.Q. Hay que tener cuidado con un pájaro cenizo que su contrario ha de mandar. Y si llega se le apresa y se acervó con él. Dice I.F.A. que tenga cuidado con el agua que usted toma. Usted tiene un pie en su casa y otro en él. Cementerio. Usted tiene que recibir I.F.A. No eche maldiciones. Porque le pueden caer a usted misma en su casa. Hay un enfermo que tiene que hacerle rogación a la carrera. Tenga cuidado con los dolores de variga. Su suerte porque usted es mujer de ovula. Usted tiene una cosa entre manos. Le saldrá bien. Pregúntale a Canbor qué cosa es lo que él quiere. Usted tiene que hacer rogación con manillas de ovatala y después tendrá que andar con ellas puestas y quiere ponerse bien. Cuidado con un pájaro cenizo que su enemigo le va a mandar a cójalo y traígalo para hacerle hervo con él. Póngale un pescado frito grande con tomate a legua. No llore el dinero que pronto le ha de llegar la suerte. Usted está dando muchos tropiezos. Tenga cuidado con la candela. Ídale perdón a la Nimas, a la caridad y a Santa Barba.